Quisiera regresar a ti, ya lo pensé Si tú me das tu perdón, regresaré No es muy tarde corazón, piénsalo bien Para estar juntos los dos otra vez Para estar juntos los dos otra vez Para estar juntos los dos otra vez Quisiera regresar a ti, ya lo pensé Si tú me das tu perdón, regresaré No es muy tarde corazón, piénsalo bien Para estar juntos los dos otra vez Ha pasado mucho tiempo y antes la verdad Con el amor no se debe jugar nunca jamás Yo reconozco que te hice sufrir, te hice llorar Solo quisiera que seas feliz una vez más No es muy tarde corazón, piénsalo bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.